Aquí nos encontramos con la planta de la albahaca silvestre. Esta planta es oriente de América Central, sin embargo en Perú la podemos encontrar en toda la Amazonía. El primer proceso consiste en dejar secar esta planta por un periodo de tres días a temperatura ambiente. Esto con la finalidad de que los saqueños que se encuentran en esta planta no pierdan las propiedades que nos van a servir para la investigación. Después de este secado vamos a proseguir extrayendo los capullos que se encuentran en esta planta. Como pueden ver vamos sacando uno por uno todos los capullos que podamos encontrar. Una vez que ya tenemos una cierta cantidad las vamos a ir dejando en la luna de reloj para pasar al siguiente paso. Nos encontramos en el segundo proceso de extracción de la albahaca silvestre. Bueno, ahora ya tenemos una cantidad considerable de capullos en una luna de reloj. Y de esta la cual vamos a extraer las semillas para poderlas llevar al tercer proceso. Tenemos unas pinzas ya esterilizadas para poder quitar. Entonces, con mucho cuidado vamos a manipular estos instrumentos para poder tener un gratificante producto. Acá ya tenemos semillas extraídas y las colocamos en una placa Petra para obtener una mayor higiene y un mayor cuidado de estos. Después de haber extraído los aqueños de los capullos de la albahaca silvestre, como pueden ver acá están ya una cantidad considerable de estos aqueños, lo tapamos y completamos este cerrado de la placa Petra. Luego pasamos al tercer paso, el cual consiste en envolver esta placa Petra con el papel de aluminio para que sea llevado al microondas y esterilizar las semillas, con el objetivo de eliminar todos esos anticuerpos o residuos que quedan alrededor de la semilla. La llevamos y ahora la llevamos al microondas. Una vez que ya tenemos la placa Petra totalmente forrada con el papel de aluminio, la llevamos al microondas para poder esterilizarla. Como ustedes pueden ver, la dejamos y la vamos a dejar a una temperatura de 30 grados centígrados, así que la aumentaremos hasta llegar a los 30 grados centígrados. Y la dejamos así por un periodo de dos minutos. Después de haber pasado los dos minutos, procedemos a sacar nuestra placa Petra con nuestros aqueños. Sacamos, desenvolvemos el papel de aluminio y ahora ya tenemos los aqueños totalmente esterilizados y aptos para ser utilizados en el globo ocular de nuestro paciente. Ahora que ya tenemos las semillas esterilizadas, ya las podemos usar y colocar dentro del globo ocular del paciente. Este aqueño, por las aceites esenciales que posee como el metinol, etinol, permite el desplazamiento dentro del globo ocular sin causar ninguna molestia. Aquí podemos observar cómo es que la semilla es introducida al globo ocular del paciente y este no presenta ninguna reacción ante la semilla. Puede parpadear y después de un tiempo determinado, la semilla va a salir por sí sola con todo el tejido malicioso que se encuentra en el globo ocular. Para un uso más fácil de estas semillas, las vamos a llevar por un proceso de destilación. Así vamos a poder extraer gotas para poder aplicarlas de manera más fácil y constante a nuestros pacientes. Bueno, según lo que queremos obtener, vamos a agregar las semillas a un triturador normal. De esta manera procedemos a triturarlas durante unos minutos hasta que veamos que ya tengamos una cierta trituración. Lo trituramos y lo pasamos a echar a la placa Petra. Luego de esto, vamos a proceder a vertirlo en un balón. En nuestro montaje de destilación, vamos a proceder a echarle al balón. Bueno, el balón contiene 250 mililitros de agua destilada, los cuales van a ser sometidos con un mechero, como podemos ver en la parte inferior, con un mechero, pero tenemos que controlarlo solamente a 60 grados, los cuales nos van a ayudar a que la cantidad de semillas adquiridas puedan extraer las sustancias de estas. Y bueno, luego de esto, vamos a proceder a un proceso de enfriado, para así tener nuestro producto final. Después de un tiempo ya transcurrido, vamos a esperar a que pase por el serpentín la esencia de la albahaca silvestre. Bueno, luego de este tiempo, vamos a obtener unos 10 mililitros de esta, y va a ser vertido en una fiola, para ya poder mantenerlo en un cuidado. Luego de ser vertido en la fiola, para tenerlo ya mantenido, vamos a ponerle una capa de papel aluminio, para que así pueda ser evitado de contagios de alguna u otra bacteria adherida a él. Bueno, vamos a ponerlo en la refrigeradora durante unas horas, para que pueda ser mantenido a 18 grados. Transcurrido este tiempo, retiramos de la refrigeradora la fiola, ya con la esencia en sí, y vamos a pasar a un proceso para poder obtener nuestro producto final. Bueno, lo retiramos ya de las fiolas, y acá como podemos ver, ya tenemos un producto final vertido, que son las gotitas de la albahaca silvestre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!